¡Un hombre! ¡Vamos entre la atención! ¡Vamos entre la atención! ¡Y aquí de la mejor de la mejor! ¡Y aquí de la mejor de la mejor! ¡N en el de atrás! ¡N en el de abajo! ¡N en el de abajo! ¡Y aquí de la ropa! ¡N en la de atrás! ¡No cuidas!